Como lo habíamos vaticinado a finales del año 2022, el gobierno interino de Juan Guaidó llegó a su fin. Los partidos del denominado G3, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, pues decidieron ponerle fin a la presidencia encargada de Juan Guaidó, quien como es bien sabido estaba al frente del gobierno interino y de la presidencia encargada desde el mes de enero del año 2019. Dos preguntas importantes surgen ante este tema que sigue siendo muy hablado, muy comentado, no solamente por los venezolanos, sino también por toda la comunidad internacional. La primera pregunta es por qué los partidos del G3 decidieron ponerle fin al gobierno interino de Juan Guaidó. Y la segunda interrogante, la desaparición del gobierno interino de Guaidó le hace bien a la oposición venezolana, le hace bien a la democracia venezolana, ayuda la desaparición del gobierno interino de Juan Guaidó a la lucha que los venezolanos mantenemos desde hace muchísimo tiempo contra la dictadura de Nicolás Maduro. Son algunas de las interrogantes que están allí. En respuesta a la primera pregunta, podríamos decir que los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia decidieron ponerle fin al gobierno interino por un tema fundamentalmente relacionado con el poder. Sí, poder. Para nadie es un secreto que los cuatro partidos que integraban lo que antiguamente se llamaba el G4 y que decían estar unidos, juntos, siempre habían estado peleando por el poder, se habían estado disputando las posiciones de poder y esa pelea se había acrecentado desde el año 2020, en el cual los partidos mostraron su intención de no querer repartirse ni el poder político y por supuesto tampoco el poder económico. Los partidos AD, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia se quejaban por el hecho de que Juan Guaidó y su partido Voluntad Popular tenían cuatro años ejerciendo la presidencia de la Asamblea Nacional y con ella la presidencia interina o la presidencia encargada. Esto, a pesar de que, según el acuerdo que habían firmado estas organizaciones integrantes del G4 en el 2015, establecía claramente que cada uno de los partidos políticos sólo podía mantener la presidencia de la Asamblea Nacional por espacio de un año. De acuerdo con el pacto firmado entre los miembros de lo que se llamaba el G4 en diciembre de 2015, después de haber ganado las elecciones parlamentarias, establecía que en enero de 2016 y durante todo el año 2016, la presidencia de la Asamblea Nacional la asumiría Henry Ramos Alub, de Acción Democrática. En enero de 2017, la presidencia de la Asamblea Nacional, de acuerdo con el pacto, le correspondía a Julio Borges, de Primero Justicia. En 2018, el acuerdo suscrito establecía que la presidencia de la Asamblea Nacional le correspondía a Omar Barbosa, de Un Nuevo Tiempo. Y en 2019, la presidencia de la Asamblea Nacional le correspondía a un dirigente de Voluntad Popular, que en este caso recayó sobre el diputado Juan Guaidó. Pero en el año 2018 ocurrió un hecho sobrevenido. Ocurrió que Nicolás Maduro decidió adelantar las elecciones presidenciales, las adelantó, sorprendió completamente a la oposición, sorprendió a las fuerzas democráticas venezolanas, sorprendió por supuesto también al G4 y eso produjo lo que se conoció como el movimiento que terminó llamando a Nicolás Maduro o considerando a Nicolás Maduro como un usurpador de las elecciones. Todos conocemos exactamente qué pasó en 2018. En mayo de 2018, Maduro adelanta las elecciones, se hace un proceso electoral totalmente fraudulento. La comunidad internacional desconoce el proceso electoral mediante el cual Nicolás Maduro se reelige como presidente. Por supuesto, a lo interno, los partidos del G4 y las fuerzas políticas tampoco reconocieron a Maduro. Más de 60 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, desconocieron el resultado de ese proceso electoral y esto produjo evidentemente un barajo completo de lo que era la política en Venezuela. Desde mayo de 2018, obviamente los partidos políticos opositores en Venezuela tildaron a Nicolás Maduro de usurpador y surgió entonces la teoría, la tesis de que si había un usurpador en la presidencia de la república, inevitablemente había que nombrar a un nuevo presidente de la república. Fue así como llegamos a enero de 2019 y tras haber sido juramentado como presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó se proclamó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Pero se suponía que la presidencia encargada de Guaidó solamente duraría un año, todo el año 2019. Surgió aquella frase, aquel latiguillo, aquel eslogan de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres y se suponía que ese proyecto y que ese proceso político debía cumplirse durante el año 2019. No ocurrió así. Pasó el 2019, pasó el 2020, 2021, 2022. Guaidó seguía siendo presidente de la Asamblea Nacional y evidentemente presidente interino, presidente encargado y esto desató los demonios en el seno del G4. ¿Por qué? Porque los partidos del G4, AD, PJ y Un Nuevo Tiempo sostenían que Voluntad Popular ya había cumplido el tiempo en la presidencia de la Asamblea Nacional y que la presidencia de la Asamblea Nacional le correspondía obviamente a otra organización. Si a eso se suma la puja, el pleito, la pelea por los recursos, el presupuesto, las posiciones que debían ocupar algunos actores políticos, obviamente se entiende que desde el año 2020, finales de 2020, ya esa unidad de lo que se llamó el G4 se estaba resquebrajando hasta que llegó la gota que derramó el vaso justamente a finales de 2022 y a comienzos de este año 2023. Es importante destacar que la pelea entre los partidos que integraban el G4 no solamente fue por la presidencia encargada, no solamente fue por el gobierno interino, no, recursos económicos, financieros, posiciones, porque aunque mucha gente no lo crea, el gobierno interino manejó recursos, manejó presupuestos, y ese presupuesto obviamente desató los demonios dentro del G4 porque ahí había alguna gente allí que quería ponerle la mano a ese presupuesto que estaba manejando el gobierno interino y la presidencia encargada. Comenzó la debacle del gobierno interino, a esto hay que sumar que el gobierno interino no cumplió las expectativas, Guaidó y su equipo no llenaron las expectativas, no cumplieron con lo que le habían prometido al grueso de los venezolanos, el apoyo y la credibilidad del gobierno interino y de Juan Guaidó se vino al piso a niveles nunca antes visto y obviamente eso fue aprovechado por los partidos del G3, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo para definitivamente ponerle punto final al gobierno interino. Pero también hay que decir que el gobierno de Estados Unidos también se había dado cuenta de que ya el gobierno interino no podía seguir, que el gobierno interino lamentablemente no había cumplido el objetivo, que el gobierno interino se montó precisamente durante el gobierno del republicano Donald Trump, que los demócratas presididos por Joe Biden cuando llegaron al poder se encontraron que ya había un gobierno interino y ellos no estuvieron de acuerdo con ese gobierno interino y obviamente no había dentro del gobierno de Estados Unidos la disposición por darle mayor apoyo al gobierno interino y a la presidencia encargada. Todo eso terminó creando el ambiente propicio para que los partidos encontraran la excusa perfecta para ponerle punto final al gobierno interino de Juan Guaidó. Para finalizar la gran pregunta entonces, ¿Venezuela ganó o perdió con la eliminación del gobierno interino y la presidencia encargada? La respuesta es muy fácil. Perdió Venezuela, perdió. No solamente perdieron los partidos políticos, no solamente perdió la plataforma unitaria, no solamente perdió el G4, no solamente perdió Guaidó, no solamente perdió todos los que de alguna manera estaban dentro del gobierno interino, perdió Venezuela. Se perdió una instancia que mal que bien era importante para seguirle haciendo contrapeso a Nicolás Maduro. Ya no hay gobierno interino, ya no hay presidencia encargada y ahora solamente hay una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, que por cierto está en el exilio, no está en Venezuela. ¿Quién ganó con todo esto? Indudablemente, nos guste o no nos guste, terminó ganando Maduro. Maduro, en medio de todo este desbarajuste y esta pelea y esta batalla entre sectores de la oposición por el gobierno interino y la presidencia encargada, ganó porque se quitó de encima al gobierno interino, se quitó de encima a la presidencia encargada, algo que Nicolás Maduro andaba buscando desde hace ya bastante tiempo.